muy buenas aquí de regreso otra vez estamos analizando un objeto que todos en alguna oportunidad si no lo hemos utilizado por lo menos sabemos que existe una cafetera la cafetera que la denominan le llaman greca greca para hacer café normalmente de café expreso vamos a dibujarla hoy vamos pero primero hay que entender qué partes se conforman normalmente históricamente pues la del café o calienta el agua y se coloca en un mismo recipiente luego por un sedazo pasa el líquido y dependiendo del de la del origen del café en algunos casos uno se lo toma o lo deja al final lo que es lo que es la borra o dependiendo del grano dependiendo de la de la molienda la borra o el el bagazo que queda del café se consumía o simplemente se dejaba esto se inventa para que el agua sea calentada en este recipiente que tenemos aquí en la mano el líquido el café se coloca en este al hervir el agua pasa por esos agujeros que vemos ahí y entra en este a otra recipiente aparta de esos agujeros también y es depositado el cilindro que vemos en el medio en la cafetera al final digamos que es algo que está hecho de varias funciones en una sola calentar colar y este servir es un excelente ejemplo de lo que es un invento o una adecuación de un uso normal para una pieza en una pieza unitaria vamos a hacer el dibujo pensando en estas cosas entonces lógicamente no necesitamos podemos hacerlo por partes también pero entendemos que hay una parte de abajo como una base una transición que vendría siendo como este anillo que está acá donde nos danse cuenta el filtro y un recipiente arriba entonces al dibujarlo podemos entender eso como un conjunto de partes que conforman una totalidad el sentido sería como la base si lo vemos entonces comenzamos con lo que sería la descripción o dibujada de este objeto que entendemos su función la forma como como está concebido y prácticamente podemos comenzar a dibujarlo como una pieza que está conformada de una base como decíamos ahorita y una una transición sería el anillo y una un elemento soportado que este es el que lleva el agua aquí donde está el colador y esta parte de arriba es la que recibe el líquido que pasa por aquí y cae y se va llenando hasta conformarse en café colado aquí se coloca el café molido por supuesto pasa por los filtros que vimos penetra por el segundo filtro hay como dos filtros todo el agua que estaba acá por el calor que busca salir y el tope o la tapa de la cafetera es la que evita que se que se bote ¿no? al mismo tiempo que conserva el calor y al mismo tiempo sirve para luego servir al entender eso esta pieza con esa característica podemos dibujarla con mucho mayor conocimiento y con mucho mayor este tranquilidad y al mismo tiempo serenidad y al mismo tiempo conciencia de lo que estamos haciendo claro yo voy a hacer un dibujo un poco como viniendo de este de esta sección no tanto para eso los invito a que vean el la cámara rápida que vean el dibujo de la cámara rápida aquí vamos a de nuevo explicar también ya más bien como en vista cuáles son como los elementos de nuevo que conforman la pieza viéndolo también en transparencia sabemos que entre el círculo y el cuadrado hay una fórmula una forma resultante que es el octógono una forma que se ha utilizado en la historia del arte en la arquitectura como símbolos de la tierra y el cielo el cuadrado como símbolo de la tierra y el círculo como el símbolo del cielo la forma transitoria entre ambos viene siendo el octógono esta pieza tiene está conformada por un octógono lo vemos aquí son 1,2,3,4,5,6,7,8 lados porque ya tiene que ir de una forma que tiene un soporte a una forma que se enrosca sencillo como eso en este caso el soporte es octogonal cierto y la transición donde está el filtro es redonda entonces la forma más indicada para usarse viene siendo el octógono si usamos un cubo se hace muy brusco tendría como a caerse de un lado si usamos el octógono como base entonces es una pirámide de base octagonal que ha sido truncada por un cilindro en donde entra el filtro este que tenemos acá en la parte alta igual la armonía del diseño se continúa la composición de los elementos y de nuevo se consigue la forma octogonal que remata en esta esfera por cierto que le sale esta protuberancia para servir y que a su vez tiene el asa para poder ser agarrada ahí la tenemos entonces estos elementos de dibujo de diseño son interesantes conocerlos para poder dibujar con conocimiento de causa con propiedad como les dije en el timelapse en el timelapse está la el dibujo de esto en rápido y disfrutarán de lo que es la sombra y todo eso por momentos acá nos quedamos con esta elección entre la elección de funcionamiento del mismo tiempo de morfología que dan la reflexión sobre lo que sería la base esta transición donde está el colador donde se deposita el café antes de colarse y ya donde se deposita el café colado cierto este es el agua esta sería la fuente de calor bueno hasta la próxima elección chao y con las